otro es que lo siento medio raro es que como estoy usando es que está raro ahorita porque como estoy usando otro monitor como que no se va tan chido pero bueno entonces voy a tratar de escribir menos y dar más está muy raro entonces lo que vamos a ver va a ser la probabilidad pero entre la probabilidad como les digo hay dos tipos que sean que sean como la continua y la discreta y nosotros nos vamos a concentrar en la probabilidad discreta que la discreta discreta nosotros la podemos este denominar como en primera es como la notación clásica de los eventos de un evento p de x y que este evento pues es como una cosa una cosa acá que sea p entre un cuno esto ya esto ya lo hemos visto muchas veces en la escuela que este que la probabilidad de que algo ocurra generalmente se puede dominar como eso como una fracción p entre q y después entran como más cosas de que tanto p como tú tanto p como q este bueno si quieren ponerle aquí r para no confundirlo tanto r y q tienen que este pertenecer a los naturales y además pueden ser además de los naturales que es del 1 hasta el infinito también puede ser este 0 entonces esos son los valores que puede tomar déjenme voy a quitar la pantalla un poco porque al final voy a usar nada más un monitor porque que no me gustó tener dos a ver espérame y les conecto acá a ver si ya se composta más ok creo que ya sale ya ya puedo para dejar a ver siento que desmadre esta cosa y ya no dibujo al chido si ya le di una madre no, de hecho creo que sí pero bueno después será otra cosa de otra cosa sí, yo creo que no era el monitor creo que le hice algo a la tabletita y ya valió pero bueno, vamos a trabajar con esto, entonces lo que les decía es que vamos a trabajar con la probabilidad la probabilidad de la escuela, que es la discreta que generalmente se ve así, con eventos ahorita vamos a describir que es un evento pero generalmente se ve esto como fracciones que es como un R entre un Q una fracción que en este caso podemos decir que sea irreducible entonces tanto R como Q pueden pertenecer a los números naturales pero también incluir al C entonces una cosa que se tiene que cumplir en estas cosas es de que, por ejemplo, R tiene que ser menor o igual a Q porque lo que siempre pasa en la probabilidad es de que los valores bueno, vamos a mejor ponerlo un poquito más formalmente este, que la bueno, sí, que la probabilidad de que un evento ocurra siempre es entre este entre 0 y 1.0 o sea, entre 0 y 1 le pongo 0 porque pues generalmente como estas son fracciones lo que pasa es de que la probabilidad este, siempre va a tener como un número decimal al menos es como nosotros la vemos, ¿no? o sea, 3 cuartos un quinto de que esto pase tal, 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 ¿no? entonces esto siempre se tiene que cumplir que tanto la bueno, que el numerador sea menor que el denominador y con eso se cumple también por consecuencia de que la probabilidad va en un rango de 0 hasta este 1, ¿no? son como opositas básicas también este podemos ver que bueno, primero digamos que x es un evento y esto ya lo tenemos presente de las clases de probabilidad este que lo que se refiere a un evento es de que algo ocurra dentro de un universo de posibles eventos entonces para primero definir un evento también lo que tenemos que definir es como el universo de los eventos generales, ¿no? universo de los eventos para que los eventos existan debe haber un universo donde todos existen pero además no es como un universo general sino que es un universo como restringido de cierta manera y para esto lo que generalmente siempre es mejor es dar un ejemplo digamos que x vamos a denominar que x es un evento y el evento es este de que al tirar un dado es sale un número sale un impar ¿no? digamos entonces x es un evento pero el universo de eventos son universo pues son todas las tiradas posibles de dados ¿no? ¿no? y aquí ya podemos poner como más restricciones como de ah pues es un dado pero es un dado normal con cuántas caras está cargado o no está cargado para que uno tenga como más probabilidad de que caiga en algún lado pero ahorita le digamos que es como un dado normal y entonces nuestro universo de eventos va a ser este nosotros lanzar un dado y tomar en cuenta todas las tiradas que pueden resultar de eso ¿no? entonces puede salir el 1 el 2 el 3 4 5 hasta 6 con un dado normal entonces el evento es un podríamos decirlo como que el evento describe a un subconjunto del universo subconjunto del universo este pueden ver ahorita porque Lord Taco puso F pero si no puedes ver pues dime y ahorita ver que trato de hacer generalmente lo que pasa es de que si no ven si se salen y vuelven a entrar o si se esperan un poquito como que ya no creo que esa fase se refería a lo de la tableta ah ya bueno sí de hecho pero bueno regresamos bueno entonces este entonces ya sabemos que es un evento eso lo hemos visto como les digo en las clases generalmente sale como en un examen tienen que definir cuál es el evento cuál es la probabilidad del evento y tal ahora entonces definimos como a p de x que ya lo hemos definido arriba pero ahorita ya lo hacemos más formante como probabilidad prueba de que ocurra el evento ocurra el evento cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra y vamos a poner como otra notación que sería p de x que a veces se puede poner así que es como de lo mismo prueba de que no ocurra entonces sería como el complemento del universo o sea si un evento ocurre lo contrario que aquí es como x sería de que no ocurra y por eso podemos sacar como una reglita que la probabilidad de que un evento del complemento de un evento digamos ocurra o sea que el evento x no ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra ahorita nomás estoy definiendo algunas cosas básicas y propiedades básicas ¿por qué se cumple esto? porque pues como lo que tenemos es de que si tenemos como un universo aquí todo esto será del universo y tenemos un evento aquí que ocurre que sería el x y digamos que esta tiene cierta prioridad la prioridad de que no ocurra pues esto lo da afuera entonces cualquier cosa que aparezca afuera va a ser como ah bueno tú no ocurres entonces te tomo como en cuenta del universo como mi solución del complemento entonces también lo pueden ver así recuerden que tanto en probabilidad ya vieron inclusión exclusión creo que las clases pasadas con Jorge también en probabilidad este lo que ayuda mucho a veces es como técnicas no tan digamos sofisticadas para resolver problemas que pueden ser como dibujar diagramas estos lo deben o cualquier cosa así para ver las intersecciones o dibujar árboles de decisión que tal vez eso ya lo hayan hecho en sus clases entonces esas cosas como les digo no son como muy sofisticadas digamos porque tienen que hacer la manita en un libro o lo que sea pero nos van a seguir funcionando aquí porque algunos problemas van a hablar con eso entonces por el momento Dios santo que dice vamos a ah no aquí está la hecha así que ya me voy a pasar tres horas yendo con que está la hecha no sé ni como ya bueno entonces si no esa es la probabilidad del complemento que un evento no ocurra como tal que más tenemos ah bueno vamos a rescatar como el de una vez es que estoy viendo me parece el mensaje de discord que está mal la conexión entonces tenemos lo de los eventos ¿no? y este bueno lo tenemos ahí de definir los eventos pero también tenemos que definir como algunas propiedades entre los eventos que nos van a ayudar a hacer los problemas de manera más fácil y que son necesarias este como una de ellas sería como cuál es la probabilidad de que dos eventos ocurran o sea la unión digamos que si tenemos dos eventos que sea cuál es la probabilidad de que el evento A y el evento B ocurran o sea la unión bueno la unión perdón la unión siempre es el O ¿no? el evento A o el evento B ocurran bueno la probabilidad esto se puede ver como les dije como la de inclusión-exclusión con un diagrama de event que sería sencillamente la probabilidad de que A ocurra más la probabilidad de que B ocurra menos la intersección ¿no? la probabilidad de que A y B ocurra ¿no? entonces por ejemplo si tenemos nuestro diagramita así el de B y tenemos como un círculo acá y otro círculo acá ya lo vimos que por inclusión-exclusión si este es como el A y este es el B pues lo que tenemos que quitar aquí es la intersección ¿no? que la intersección lo que sería es la intersección de A y B y aquí es como nosotros encontramos la unión eso de este diagrama de B se respeta aquí para la probabilidad entonces la probabilidad de que un evento ocurra o otro evento ocurra es esto ¿no? probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección una cosa que tenemos que probablemente introducir pero tal vez toquemos más adelante o si tocarlo más adelante es que hay varios tipos de eventos por ejemplo también por las clases seguro han visto la anotación de B A B según yo corríganme pero si no creo que esta es la de la probabilidad condicional ¿no? o sea dado un evento cuál es la probabilidad de que otro pase pero condicionado ¿no? esto lo pueden ver como si sacan este bolas pero ya no las vuelven a introducir o cosas así que es dado una condición entonces esta tiene otra fórmula pero ahorita no nos interesa tanto esta este porque no no la vamos a usar ahorita la podemos usar después y esta la he visto que se usa mucho en las clases pero al menos ahorita en los concursos no tanto la condición pero lo que pasa aquí es de que este lo que puede ocurrir es de que los eventos terminan siendo dependientes de que para que un evento ocurra depende del otro evento entonces vamos a introducir como esa parte de eventos este dependientes o independientes ¿no? o independientes entonces nosotros podemos definir que hubo un par de eventos son dependientes o independientes si para la realización de uno se necesita la realización del otro entonces eso significa que son dependientes independientes es de que si alguno pasa el otro no importa lo que pase con el otro es totalmente independiente y no necesita de su resultado este para que este se pueda realizar este evento independientes es de que no necesitan el resultado bueno no necesitan que uno ocurra para que el otro ocurra independientes es que sí pero también viene otro como este concepto que sería mutuamente excluyentes estoy tocando este tema porque yo a mí siempre me dio miedo la probabilidad de hecho me sigue dando miedo bueno ya no tanto pero o sea yo diría que si sale una probabilidad no sé en un concurso yo no diría como ahí viene el fácil no generalmente son medio difíciles este pero yo lo que siempre tenía como de duda era no sé si a ustedes les pasaba era cuando multiplico la probabilidad y cuando la sumo cuando es cuando este tengo que multiplicar la probabilidad de dos eventos para poder sacar la probabilidad de este total y cuando la tengo que sumar porque a veces como han visto con los problemas normales se suma la probabilidad o se multiplica ¿alguien sabe cuáles son como las condiciones para que nosotros sumemos las probabilidades o multipliquemos las probabilidades? generalmente se le llama regla de la suma o regla de la multiplicación en cuanto a probabilidad bueno estaban escribiendo pero ya no a ver siguen escribiendo o sea les digo que eso porque a mí me causaba duda ¿cuándo es que se suma la probabilidad? bueno la probabilidad se suma cuando ocurre la otra cosa que pasa ahí que cuando son mutuamente excluyentes cuando y bueno es que esto se puede ver como de la fórmula que pusimos arriba pero a veces no sale tan fácil o no es tan intuitivo que cuando se suman por lo que pasa es que si nosotros vamos como a la fórmula de arriba de aquí de la unión la vuelvo a descubrir la fórmula de la unión lo que pasa es que quiere sacar la unión entonces lo que pasa es de que si dos eventos son mutuamente excluyentes mutuamente excluyentes se refiere a que los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo entonces lo que pasa aquí es de que la intersección de A y de B pues esta cosa va a ser igual al conjunto vacío entonces entonces esto como que se borraría y entonces la suma normal de las probabilidades de los eventos siempre ocurre cuando son mutuamente excluyentes porque nunca va a haber una intersección no pueden ocurrir los dos al mismo tiempo eso significa mutuamente excluyentes ok entonces cuando dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo se puede sumar su probabilidad como si lo vemos en los dados es de cuál es la probabilidad de que salga este no sé un un dos y que salga un múltiplo del tres o sea que salga un dos cuál es la probabilidad de que salga o un dos o digamos vamos a poner los eventos este que salga un dos que salga un dos y el evento y que sea un múltiplo del tres que salga un dos pues la probabilidad es un sexto porque nada más es un número entre los seis y que salga un múltiplo del tres pues nada puede ser o el tres o el seis entonces ¿qué es lo que pasa? de que un dos el dos nunca va a ser múltiplo bueno no es múltiplo del tres entonces podemos sumar estas estas probabilidades entonces la probabilidad total sería un sexto más dos obviamente estoy poniendo ejemplos muy fáciles este respecto a a los del lado porque siempre son como que los más intuitivos tres sextos y pues esto es igual a un medio entonces siempre recuerden que cuando los eventos nunca pueden ocurrir al mismo tiempo pues entonces se tiene que multiplicar y bueno perdón este cuando no pueden ocurrir al mismo tiempo se tiene que sumar y le voy a multiplicar como a mí ya han dicho que era independiente pero este también ahorita vamos a ver este déjenme le rolo unos enlaces porque quieren leer más de esto porque les dije a mí me costaba mucho entenderlo pero después de leer esto ok ya no tanto los problemas en las clases de prueba nunca me salían por esas cosas y es esto es la página de Brilliant ya se la conocen es muy buena para matemáticas no está Alan aquí pero Alan es famoso ahí es una página muy chida de mate y vienen muchas cosas padres ahí entonces este comentario pues es esa es digamos una regla básica para entender cuándo es que se suman las ahora cuando se multiplican es cuando son como eventos encadenados podríamos decir si lo podemos decir que cuando son independientes pero son eventos encadenados lo podríamos ver como si nosotros tenemos este dos dados si nosotros tenemos dos dados un dado el dado A y el dado B y cuál es la probabilidad de que en el en la misma o sea lo lanzamos uno luego lanzamos dos lanzamos el perdón lanzamos un dado lanzamos el otro y cuál es la probabilidad de que caiga pues el mismo número entonces sería como ah bueno si tengo un uno cuál es la tengo como que el primer dado el dado A y luego tengo el dado B aquí y yo tengo que ah bueno si me sale un uno aquí yo lo que tendría que tomar es un uno acá cuál es la probabilidad de que me salga un uno y luego un uno pues eso sería como la probabilidad de que me salga en el dado A y la probabilidad de que me salga en el dado B que aquí sería la probabilidad que me salga en el dado A sería un sexto y la que me salga en el lado B sería también un sexto entonces la multiplicación esto lo que pasa es que como te habían comentado se multiplican porque son eventos independientes queremos calcular como la probabilidad de estos eventos que ocurran al mismo tiempo o sea de que sea uno acá y uno acá pero son independientes porque el resultado de esta por ejemplo o sea el evento B no depende del de evento A o sea aquí yo lanzo el dado B y sin importar que haya pasado en el A aquí va a caer un número y la probabilidad del uno va a ser un sexto entonces por eso la probabilidad de que salga el uno aquí en el dado B no depende de que hayamos conseguido nosotros en el A entonces eso se refiere a que son independientes los estamos tomando como en un conjunto porque queremos ver el resultado añadido entre los dos sí pero no es como que si yo lancé un dado 1 ah entonces como que la probabilidad del dado de yo conseguir un 1 en el dado B como que aumentó no siguió siendo la misma siguió siendo un sexto entonces por eso no es condicional y no es independiente aquí sigue siendo independiente porque sin importar que pase este dado siempre va a ser un sexto la probabilidad de que salga un entonces multiplicamos un sexto más un sexto luego de que salga un 2 pues sería también un sexto por un sexto y aquí tiene un 2 y tal 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 y así nosotros podríamos sacar la probabilidad de que pase cualquier determinante perdón que saque cualquier pareja de números entre los dos lanzamientos y como o sale el 1 1 o sale el 2 2 o sale el 3 3 aquí un sexto por un sexto 3 o sale el 4 4 así hasta el 6 como no pueden salir como tanto el 2 2 y el 1 1 pues entre ellos entre que ocurra este evento donde son los dos 1 y entre que ocurra el evento 2 entre estos dos son mutuamente excluyentes y entre el lanzamiento del dado del dado A y del dado B estos son independientes ok como les digo a veces puede este haber confusión entre mutuamente excluyentes e independientes pero eso es una buena forma de visualizar independientes son estos los dos dados entre sí y mutuamente excluyentes es de que entre los dos salga 1 1 1 y entre los dos salgan 2 2 porque estas cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo ok entonces esto mutuamente excluyentes ya ese sería un buen ejemplo y bueno si hacemos un sexto por un sexto esto por 6 veces sería según sería sería 6 por 1 entre 36 y eso sería 6 por 6 igual a un sexto si da un sexto según yo da un sexto puede ser que da un sexto puede ser bien porque son 6 las paredes que pueden salir y pues ya son todo esto este además de esta cosa como que se puede armar como un árbol de decisiones o diferentes técnicas pero ahorita nada más era para explicar esto de independientes y mutuamente excluyentes aparte de esto hay como diferentes maneras en la que nosotros podemos resolver problemas de probabilidad bueno hasta ahorita no se tengan dudas pueden decirlo antes de pasar ya a los problemas pero no no es como que necesitemos mucho como les digo para resolver los problemas de probabilidad hay como tres categorías donde los podemos dividir pero generalmente con todos los conocimientos básicos que tenemos de probabilidad al menos los que estoy mencionando ahorita pues ya podemos resolver los problemas que siguen hay otras cosas que nos faltan como ver el valor esperado pero eso va a ser tema de la siguiente clase hasta ahorita nada más estamos viendo probabilidad básica de eventos no sacar el valor esperado todavía pero bueno como les decía hay varias podemos denominar técnicas para resolver este tipo de problemas técnicos la primera de ellas la podremos ver como solo la observación o también ver un patrón a lo largo del tiempo y de su experiencia van a notar que estos problemas a veces son muy recurrentes que no es como que necesiten tener un alto conocimiento a la hora de los algoritmos o cualquier cosa sino nada más hacer muchos casos en papel observar un patrón y luego trasladar la resolución de ese patrón bueno trasladar lo que vieron la estructura del patrón a código y resolver el problema entonces una manera que podemos resolver lo de probabilidad son eso con patrones otra podría ser este con digamos así como con recursividad bueno mejor voy a ponerlo aquí como para que uno que ya hayan visto bueno recursividad ya lo han visto pero una cosa que esté más este denominada para la prioridad son los árboles de decisión que estos se pueden ver como recursividad slash dp ok esta es otra manera de resolver los problemas y es con árboles de decisión y la tercera sería como con combinatoria con la combinatoria lo que siempre tenemos que sacar pues es como habíamos visto arriba se domina por la cantidad de eventos que ocurren aquí entre el universo aquí podemos decir eventos que cumplen y el universo de eventos hay varios problemas de que te piden calcular esto o en los que no te piden calcular esto pero eso termina siendo más sencillo que los dos anteriores que la observación o un árbol de decisión cada problema como que de los básicos cuenta con alguna de estas entonces por eso diría que son como las más básicas que tienen que resolver al menos para hasta ahorita lo de probabilidad observación árboles de decisión que asumo que si están aquí ya han al menos hecho problemas que tengan que ver con la recursividad o con la con depes y este y lo de combinatoria pues nada más es darse cuenta de las fórmulas para contar los eventos de arriba y calcular el universo abajo siempre el universo es muy fácil de calcular pero el otro ya no tanto vamos a ver algunos problemas y pues ya déjense los pasos vamos a ver uno de cada uno vamos a ver es ese el de playing with balls lo voy a dejar que lo lea esta palabra de drawing no es dibujar sino es sacar sacar pelotas de la bolsa bueno lo que dice el problema es de que tenemos W, bolas blancas y B, bolas negras en una bolsa y que un mago está jugando con ellas y las está sacando entonces lo que hace en cada paso el mago es sacar dos bolas de la bolsa y aquí es muy importante lo que ponen déjame ver si lo ponen a otro lugar ok, no pero si aquí lo que es muy importante es lo que pone aquí, el mago saca las dos bolas de la bolsa pero lo hace aquí de manera aleatoria, random ¿qué significa que es la manera aleatoria? de que la probabilidad de que una bola salga va a ser la misma que la probabilidad de que las otras bolas salgan entonces eso es importante que lean siempre los problemas de que la probabilidad de que salgan algunas cosas sea totalmente aleatoria o también se los pueden poner que sea equiprobable que todas tengan la misma probabilidad ok es un concepto clave que tienen que ver al leer los problemas porque ¿qué tal si les dice que pues no sé una bola está más cargada y tiene más probabilidad de salir tiene el doble o cosas así si hay problemas que hay así o que te dan como la probabilidad específica pero por ejemplo en este es totalmente aleatoria entonces equiprobable entonces si hay tantas este digamos si hay déjame empezar con o sea si al principio nosotros tenemos W bolas blancas y B bolas negras entonces la probabilidad de sacar una bola al principio va a ser W más B ¿no? porque pues la suma de todas estas desde por todas las W más B bolas pues es la misma es la misma probabilidad totalmente aleatoria equiprobables bueno seguimos y lo hice además de sacar las bolas de manera aleatoria lo que pasa es de que va a sacar dos al mismo tiempo ¿no? dos imagínense que mete sus dos manos si es que tiene dos espero que sí y agarra las bolas y las saca y entonces lo que pasa es de que si esas bolas que sacó tienen el mismo color lo que va a hacer es agarrar una otra bola blanca y la va a poner en la bolsa pero si no son del mismo color lo que va a hacer es poner una bola negra dentro de la bolsa y luego lo que pasa es de que esas dos bolas que había sacado y checado su color las va a descartar las va a sacar de la bolsa las sacó las vio y las va a tirar ya no se va a hacer cargo de ellas ya no las va a volver a introducir a la bolsa ¿ok? entonces lo que va a hacer el mago es repetir estos pasos hasta que solo quede una bola en la bolsa y dados W y B quieren que determine la probabilidad de que el color de la última bola que queda en la bolsa sea negro y ya y esto es muy importante que lo van a ver en muchos problemas de probabilidad es de que imprimas la respuesta con precisión porque es como con decimales ¿no? entonces que tengas esta precisión con los últimos seis dígitos decimales después vamos a en la siguiente clase yo creo que hablamos más de la precisión pero ahorita no nos importa tanto para este problema ahí están las cotas que son 10 a la 4 casos y W y B van hasta 10 a la 8 entonces simular no se puede ¿no? simular los eventos como que no es posible además de que son un buen no es posible si fueran poquitos pues sí pero ahorita entonces vamos a hacer como un breve paso a paso de lo que pasa es de que vamos a analizar este bien los casos que ocurren y ver qué es lo que pasa con estas cotas de digamos 10 a la 4 casos y 10 a la 8 como que ya se pueden dar una idea de la complicidad que tienen que sacar ¿no? o sea aquí sería algo log de W o de B o algo constante ¿no? porque algo más que eso pues ya no entraría en tiempo entonces tengan eso en mente y lo que vamos a ver es de que si nosotros sacamos este dos del mismo color ¿qué hacemos? metemos una blanca ¿no? sí metemos una blanca más más y diferente color metemos una negra entonces vamos a empezar a ver qué es lo que ocurre en cada caso digamos que nosotros sacamos dos blancas ¿qué es lo que pasa? si nosotros sacamos este dos blancas bueno déjenme ponerlo como asuman que esta W y B son bueno si son mayúsculas ¿no? se ven grandotas ahora si sacamos dos bolas este blancas que las voy a poner como minúsculas una W y una W ¿qué va a pasar con estos valores? primero lo que pasa es de que esas dos bolas blancas como que nosotros las descartamos ¿no? o sea pasaría como a un W W W menos dos ¿no? porque descartamos estas bolas blancas pero al ser del mismo color nosotros metemos una bola blanca entonces nosotros sacamos dos blancas lo que va a pasar es de que tiramos esas dos blancas y las descartamos pero metemos una nueva blanca ¿no? entonces como que estos valores lo que va a cambiar es W se pasa W menos uno y el B se queda igual ¿no? ahora este bueno también otra cosa que pudieran ver es de que como siempre sacamos dos y metemos una siempre se va a hacer la cantidad de pelotas se va a hacer menor cada vez en uno ¿no? entonces tenemos que hacer este N menos un paso ¿no? para llegar a cuando nada más tenemos una pelotita entonces hacemos eso y este pues ya sacamos dos blancas pasa esto y si sacamos dos negras ¿qué es lo que pasa? digamos una negra y otra negra vamos a incrementar una blanca porque son del mismo color entonces lo que hacemos es W más uno sí W más uno porque entonces una blanca porque son del mismo color pero aquí hacemos B menos dos ¿no? porque tenemos que descartar estas dos polas negras ¿no? y las descartamos ahora ¿qué es lo que pasa si nosotros sacamos una blanca y una negra o una negra y una blanca que la verdad no importa este en qué orden la sacamos porque no nos dicen que importe la orden ni nada entonces no importa nada más que sacamos una blanca y una negra entonces lo que va a pasar es de que como son de diferente color nosotros metemos una negra ¿no? entonces lo que pasa es de que si quitamos una blanca pues se va a W menos uno y si quitamos una negra pero a la vez metemos una negra pues se va a B ¿no? porque no no ocurrió nada como son diferentes y quitamos una negra y a la vez metemos una negra pues B se queda igual ¿ok? entonces así es como que se van moviendo nuestras W y B grandotas ¿no? W menos uno y B W más uno B menos dos W menos uno y B ¿ok? entonces ¿qué es lo que nos decía esta cosa? de que queremos saber la probabilidad de que la bola la última bola sea de color negra ¿sí? ¿cuál la probabilidad de que la última bola que queda sea de color negra? ok entonces nosotros ya sacamos esto y de aquí podemos ver cómo se comportan las bolas blancas y cómo se comportan las bolas negras ¿no? ¿qué me pueden decir? aquí ya está casi casi la respuesta no sé si ya probablemente alguien ya haya hecho este problema pero este ¿qué me pueden decir de esto? ¿qué nos puede interesar de esto? en lo que tomo agua ¿qué podemos ver de estas cositas? de que cómo se comporta la bola blanca y cómo se comporta la bola negra ¿qué? no se les ocurre nada que tenga que ver con eso lo que queremos ver es bueno, o sea, como si no hayan visto este problema más como asociado a la técnica que les había hecho de observación de ver un patrón también se lo pueden resolver con patrón patrón si quieren pero al marco de estas cositas podemos ver cómo se comporta mejor con observación entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que centrar? pues nada más en la bola negra, ¿no? porque la bola blanca pues no nos importa porque lo único que queremos es cuál es la prioridad de que la bola negra sea la última la última que quede pero lo que nosotros tenemos que checar es ¿qué pasa con la bola negra? y si la comparamos con la bola blanca, lo que pasa es que la bola blanca disminuye en uno siempre pero también se aumenta en uno ¿y qué pasa con la bola negra? la bola negra nunca se aumenta aquí no tiene nada no se aumenta no se aumenta y solamente se disminuye en dos ¿ok? entonces esta bola negra siempre solo se va a disminuir en dos la única manera en que nosotros saquemos bolas negras y nos deshagamos de ellas de la de la bolsa que tenemos es deshacarlas de dos o sea cuando pasaba esto, ¿no? que salían dos negras y metíamos en blanca es la única manera en que nosotros podemos sacar bolas negras y deshacernos de ellas para ya no contarlas entonces ¿qué es lo que pasa? de que si nosotros por ejemplo iniciamos con dos bolas negras con B igual a dos digamos que estos pasos se hacen este varios no nos interesa los que hayan pasado pero lo que pasa al final es de que como nosotros tenemos un B igual a dos y un W igual a pues algo este sí para algo, ¿no? o sea siempre si se dan cuenta tiene que haber este bueno el W puede tener cualquier valor pero si el B iniciamos con un B igual a dos lo único que nosotros podemos hacerle a la B es irle quitando en dos entonces esto solo puede tener un valor de dos o un valor de cero ¿no? entonces no hay alguna manera en que nosotros nos quedemos con un B igual a uno que es lo que nosotros queremos para que se cumpla la condición que quieren acá ¿no? de que la última bola que queda sea negra ¿ok? entonces como aquí nosotros comprobamos con estas ecuacioncitas bueno, sí nada más viendo los movimientos vemos que solo le podemos ir quitando de dos en dos a las bolas negras si las bolas bolas negras nosotros empezamos con un dos lo que va a pasar es de que se va a ir a cero ¿no? y también si empezamos con un cuatro se va a ir a dos y se va a ir a cero después ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? de que si nosotros empezamos con un B que es par si B es par y solo le podemos ir quitando de dos en dos como comprobamos aquí entonces la probabilidad digamos la probabilidad de que pase eso de que al final la última bola sea negra pues va a ser igual a cero ¿por qué? por lo que vimos aquí de que nada más le podemos ir quitando de dos en dos por esto que ponemos aquí no importan los movimientos que haya entre esos pero siempre le vamos a terminar quitando de dos en dos y pues ya y si B es impar y le vamos quitando de dos en dos al final yo siempre me voy a quedar por ejemplo si B es igual a tres a cinco después se va a ir a tres y después se va a ir a uno y ese uno ya no la podemos quitar con otra de esas mismas este negras o unas blancas y no la podemos eliminar porque aquí no hay ninguna manera de quitarle a la B uno ¿no? entonces si B es impar la probabilidad de que eso ocurra P de X es igual a uno entonces este problema era totalmente de observación y de ver casitos y como tal no ninguna fórmula así muy fea de probabilidad nada más viendo estos casitos y que esto siempre se sentía de que siempre le íbamos quitando de dos en dos y como eso pasaba pues ya podemos ver los casos en par o impar como impar siempre nos va a sobrar un B igual a uno siempre 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 pues entonces la probabilidad de que siempre sea la última que quede pues es esa porque siempre va a terminar quedando no hay de otra entonces P de X es igual a uno y si ven los casos aquí pues también aquí si le dan este ¿qué le dan? aquí la B te dan uno pues entonces la probabilidad es uno y la B te dan dos es cero ¿bien? como les digo este es un problema de observación lo que ustedes podrían también hacer si querían era como hacer los casitos poquito a poquito ¿no? hacer casos chiquitos e ir haciéndolos de uno en uno y hasta que vayan creciendo más tampoco es como muy deseable que hagan casos tan grandes aunque los pueden correr en la computadora eso sí pero si hacen la fuerza bruta pues no pueden hacer tantos no pueden ser de tan gran tamaño pero si ustedes ven que algo si una intuición suya se cumple para muchos casos y no hay nada que lo rompa pues no no pierden nada en intentar si eso funciona ¿bien? entonces ese fue el primer problema y ese es como de observación y como ese hay varios entonces para que lo tengan en mente también esa forma de resolver problemas de prioridad así ahora va otro problema lo que no me gusta de la SPO que no he visto cómo se quita bueno no sé si se puede quitar es de que aquí ya te dice los temas si alguien sabe cómo quitarlo me lo dice los tags las etiquetas pero según yo nunca he visto que se puede también lea ¿no? 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 bueno ahí luego tenemos el siguiente problema de ese Zen y su crush y este lo que vamos a ver es de que ahí lo que dice es de que Zen tiene N monedas y también es otra palabra en inglés que pueden ver este en varios problemas de prioridad es que lo podemos ver aquí como que tiene cierta tendencia a entonces en este caso lo vamos a ver como que la moneda está cargada así se puede escribir también como los dados entonces lo que pasa es de que la probabilidad pues en una moneda de que salga no sé cara o cruz siempre es un medio para ambas ¿no? en general si no está cargada hay nada existen los problemas cuando te dicen aquí que ya está cargada pues lo que te dan como tal es de que si tiene N monedas y cada una está cargada te da la probabilidad de que la moneda I te salga un K digamos que es si cara si cara entonces la probabilidad de que en la moneda número bueno el índice de la enésima moneda sea cara pues ahí te dan la probabilidad PDI y este bueno quiere calcular su suerte y eso es el problema pero quiere saber más que nada cuál es la probabilidad de que le salgan exactamente K caras cuando tire N monedas y lo haga de manera simultánea ¿no? entonces cada una está cargada con cierta probabilidad para que salgan caras y lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que le salgan exactamente K caras cuando haya lanzado N monedas entonces ese es el problema ok y por ejemplo aquí te dan cuántas monedas tienes cuántas te salgan y cuál es la probabilidad de que salga acá aquí 0.0 0.5 y 1 digamos vamos a escribir como un poquito nada más la solución para que me dé tiempo de ver otro problema y para ver cómo esto es de todas maneras nacionalistas pero para ver cómo podrían ustedes como que encarar el problema o acercarse al problema esta es la otra forma que habíamos visto la segunda que sería como con este recursividad o con DP pero una manera siempre de verlo cuando no tal vez cuando nosotros no sabemos esto y lo tenemos que sacar en un examen de propagar con un árbol de decisiones entonces digamos que empezamos como pues con nada digamos que tenemos tres monedas y que al principio necesitamos aquí en un nodo que no representa nada pero aquí lo que tenemos es como la primera moneda primera moneda luego la segunda moneda y luego la tercera moneda entonces el árbol le hicieron lo que siempre solíamos hacer era de que y lo ponemos así como de que había dos resultados digamos que este sea que me salga cara y los de abajo que me salga cruz entonces aquí es lo que hacemos como dibujar la fechilla ¿cuál es la prueba de que me salga cara y y esto sería este pues digamos que aquí sería lo que nos dan PDI y aquí sería el complemento de PDI entonces sería PDI prima o uno menos PDI como hemos visto PDI ahora después de esto lo que pasaba es que salían otros dos eventos de cada una que sea que para la segunda moneda dejen borro esto y ahorita lo borro aquí y acá y también bueno vamos a poner mejor esto en vez de PDI poner PDI porque tenemos como un índice a ver si tenemos tres puntos bueno es PDI y también es PDI y ahora la probabilidad de que salga cara aquí otra vez sería PDI o uno menos PDI y pues también para este y sería P2 y uno menos P2 ahora de aquí salen otros dos que tira ya la tercera moneda serían los terminales sería P3 uno menos P3 y sería también P3 y podemos hacerlo todo para eso ¿no? Dejen terminar este arbolito y ya P3 y uno menos P3 y P3 y uno menos P3 entonces aquí ya es todo nuestro árbol de decisiones para nosotros lanzar una moneda que en ese caso está cargada donde la probabilidad de que salga cara es P1 y la otra PDI y la contraria pues uno menos PDI ahora lo que nosotros si hiciéramos este árbol queríamos marcar cuáles son los que nos interesa contar porque lo que nosotros queremos es que salgan K monedas y aquí podemos comunar que K sea 2 que exactamente salgan 2 caras cuáles son los casos los nodos terminales aquí los últimos en los que salen 2 caras pues este salen 2 caras porque si se dan cuenta se sale P1 P2 y luego la tercera ya no da cara este también porque da P1 P2 no da pero P3 sí aquí no da este y este también y después de este aquí ya no solo son estos tres entonces qué pasa como este evento no está en la misma rama que este podríamos decir que son mutuamente excluyentes no pueden ocurrir lo mismo los mismos al mismo tiempo los dos al mismo tiempo entonces podemos sumar las probabilidades de que salgan esto como sacamos la probabilidad de llegar a este nodo pues lo que pasa es que cada moneda es independiente entonces que hacemos multiplicar las probabilidades de su caminito lo que ya habíamos visto en las clases de probabilidad pues así también entonces se multiplica la probabilidad de este caminito porque los eventos de las monedas son independientes y se suman al final los resultados de los nodos terminales porque no pueden ocurrir al mismo tiempo por lo que son mutuamente excluyentes entonces al final sería como p de 1 por p de 2 por 1 menos p de 3 o p de 1 por 1 menos p de 2 por p de 3 más y más sería 1 menos p de 1 por p de 2 p de 2 y por p de 3 así y ese sería el resultado final sería la probabilidad de que ocurra eso con nuestras variables que de tres monedas al caso igual a 2 ahora que es lo que pasa de que esto nosotros lo podemos ver como algo de recursividad esto como es un árbol imagínense que nosotros tenemos una función que nos liga tal cual ahora vete para es como simular si ustedes lo ven esto como una función recursiva sería como simularlo estoy en este nodo que sería una llamada de mi función recursiva que pasa si yo doy una cara en la primera moneda pues me voy para acá y multiplico por la probabilidad luego si me voy para acá otra vez multiplico por esta probabilidad según esto entonces estos nodos cada uno de estos nodos lo pueden ver como una llamada a la función recursiva y estos caminos son las otras llamadas que nosotros tenemos que hacer ok entonces un modelado de esto podría ser como digamos que tenemos una función que se llama no sé se llama go que lo que acepta es en qué posición vamos o sea en qué moneda vamos a lanzar y cuántas son las que tenemos que tirar entonces lo que podemos hacer de esta como de esta este si digamos a ver este es en cuál vamos en qué moneda vamos y cuántas llevamos con cara caras con caras entonces qué es lo que pasa esta función lo que va a hacer es como retornar su resultado si se dan cuenta es como yo tengo resultado retorno al pasado y tenemos como dos caminos que uno sería de que me toque una cara en esta moneda en esta posición de la moneda o no me toque una cara que me toque digamos sería como llamar bueno cuál sería la probabilidad de que me toque esa moneda sería p de pos por la probabilidad de lo que me queda de la rama o sea lo que me queda por ejemplo si estoy aquí en este nodo lo que me queda de esta rama la probabilidad de lo que me queda p de pos por lo que me saca de esa rama que sería algo de sigo a la siguiente moneda pos más uno y como esta moneda me tocó y estas son cuantas llevo hasta ahorita pues hago cada más uno y si no me toca si no me toca si no me toca esa moneda que tengo que hacer que no me toques uno menos p de pos por ahora que es lo que pasa de que voy a la misma función a la siguiente moneda pero no incremento las monedas que yo saque y como estos dos es que me toque o no me toque y como son mutuamente excluyentes pues yo lo que puedo hacer es sumarlos como antes antes y al final retornar esa respuesta ok y digamos aquí este bueno como va a ser decimal digamos que hay un float antes ¿no? ahora 0.0 y float ya es como una función recursiva que ustedes pueden armar nada más que obviamente tienen que poner como un caso este límite de este lado ¿no? aquí cuando lleguen al último nodo es parar ¿no? parar entonces si tienen que parar tienen que poner ahí como un límite de que cuando ya me acabe las monedas pues ya regreso ¿qué tengo que regresar? ahí lo pueden ver ustedes pero dejándose lo fácil nada más es un uno ¿no? pero así es como bueno así les diría que si apenas van empezando en la prioridad así es como pueden modelar estos problemas de como de calcular la prioridad con ADP o algo así que sería pues primero armando el árbol si es cuando les cuesta trabajo verlo así como tal ADP y viendo qué es lo que necesitan cómo ir regresando los valores de la prioridad cuándo aplicarlos a la función y tal eso es una manera de hacerlos nada más les digo obviamente esto le tienen que meter memorización para el ADP pero pues eso ya se los dejo o sea no les quería hacer como tal el problema nada más quería que vieran cómo se puede pasar de un árbol de decisiones que es como algo que ya conocíamos algo más rúptico de dibujarlo y tardarse a pasarlo más como a código ok nada más tengan en cuenta aquí sí es muy importante lo que habíamos visto antes cuando son independientes los eventos y cuando son mutuamente excluyentes y así tienen eso en cuenta pues les va a ayudar mucho les voy a pasar el último problema nada más para este nada más no creo que de este tiempo de explicar mucho pero este nada más para enseñarles cómo ocurren los otros los otros problemitas que son los de contar esta fue como técnica del árbol pero hay otros que son de más de contar entonces vamos a ver los de contar y chance le doy un tip para ese pero déjenme un minuto chau y Gracias por ver el video. 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 Entonces, nos vemos. Gracias. Gracias.